mis amigas mis amigos muchos de nosotros algunas veces nos hemos preguntado cuánto vende cada empresa o cuál es el producto que más se vende en su tipo o qué cosas a través del tiempo son las que han logrado rebasar a otras en los gustos de tantas personas y hay casos realmente interesantes para que conozcas más top 6 presenta las cosas más vendidas en el mundo 6 corolla de toyota este auto japonés ha vendido más de 40 millones de piezas ya superó al famoso volkswagen escarabajo que tenía el récord antes que él 5 thriller de michael jackson esta canción a pesar de ya haber sido publicada en 1984 sigue cosechando ganancias el tema tiene como base el terror la grabación de la canción tiene efectos de aullidos truenos y puertas que suenan al cerrar y abrirse lo mismo pasa con el vídeo que hace una representación de las películas de miedo en las que michael jackson se convierte en un zombie y en una parte guía a los demás zombies para que bailen una coreografía ha tenido ventas por más de 65 millones de copias 4 ipad de apple esta tableta es muy popular muchos conocemos la marca aunque no conozcamos la tableta está catalogada como un aparato que puede estar entre un teléfono y una computadora pero sin llegar a ser ninguno de los dos en su año de presentación obtuvo la venta de aproximadamente 211 millones de unidades 3 mario bros este videojuego que hizo su debut oficial en 1983 trata de derrotar a los enemigos de cada nivel mientras se consiguen puntos o habilidades especiales por ejemplo recogiendo monedas creado por shigeru miyamoto y mitsuharo sato el personaje principal de esta saga de videojuegos le debe su nombre a el entonces presidente de la compañía en américa el cual era muy parecido a la animación este famoso juego de nintendo ha vendido hasta la fecha más de 200 millones de unidades un dato curioso hablando también de videojuegos podemos aquí mencionar brevemente a la famosa consola playstation la cual lleva más de 344 millones de unidades vendidas 2 juego de cubo ruby este juego que a muchos divierte y a otros desespera empezó a venderse en el año de 1980 y ese mismo año ganó el premio alemán al mejor juego del año antes de ser bautizado con el nombre que ahora conocemos era llamado cubo mágico fue inventado por el húngaro erno ruby actualmente ha vendido más de 350 millones de unidades y ha tenido ediciones especiales cada cierto tiempo al cumplir años un ejemplo de esto es la edición especial de madera que tuvo cuando cumplió 30 años en el mercado en el año 2010 1 saga de harry potter escrito por la inglesa jk rowling es según el libro de récord guinness la novela más leída fue lanzada en 1997 dejando muy buenas críticas a su paso ha sido traducida a más de 65 idiomas incluso en latín y griego antiguo su autora quedó en el año 2005 catalogada como la novena persona en tener un ingreso anual tan alto a nivel mundial ganando más de 100 millones de dólares por el libro esta saga se ha hecho película contando con ocho protagonizadas por el famoso actor daniel radcliffe que le debe a esta cinta su fama ha vendido más de 400 millones de copias y se prevé que siga aumentando año con año la cifra qué opinas de estas exorbitantes ventas ya has leído jugado o bailado algo de esta lista déjanos tus comentarios si fue de tu agrado este vídeo dale like suscríbete y compártelo síguenos en facebook en nuestra fanpage top 6 y en la fanpage historias reales mil gracias por haberte suscrito a top 6 y compartirnos en tus redes sociales enviamos cariñosos saludos a quienes comentaron el vídeo perros veneración y protección en diferentes lugares del mundo michelle reinoso julio césar gonzález marlín juárez víctor alberto cordero hernández adrián 777 paola altamirano manuela londoño ashley camila ortega fernández jessica s ríos daniel arroyo andrés guerra jime dani joana paola acuña bastida jason david campos vargas ana padilla jessica osorio lupita mendoza domínguez carlos cristóbal soriano guzmán gabriela dugro y recuerda yo soy map marco antonio velásquez y esto es top 6 hasta la próxima y y y y y y y y